La Iglesia ha dejado muy en claro cuál es su postura al respecto. Me dio gusto enterarme que mis hermanos obispos de Nueva York emitieron un comunicado conjunto refiriéndose al tema. El mensaje sigue siendo el mismo, que esa medida es un error y que la Iglesia, por muchos años, ha tratado de proteger la idea de que un matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer solamente. Esa es la versión religiosa, Luis. Y lo que le quiero preguntar es porque, en el fondo, ¿cuál es el rol de la Iglesia en este tema? No se le está pidiendo a la Iglesia Católica que acepte que dos hombres o dos mujeres vayan a casarse a la Catedral de San Patricio. Se les está pidiendo, es una cosa de que dos personas del mismo sexo vayan a la Alcaldía a obtener una licencia matrimonial. ¿Cuál es el rol de la Iglesia en este tema? Bueno, el rol de la Iglesia es el de, como dije ya antes, yo no puedo hablar con la Iglesia, pero me parece que el rol de la Iglesia es el de soportar lo que ya se ha conocido, la institución que ya ha existido, que precede. Todas las sociedades que conocemos en la vida han llegado, en una forma u otra, a establecer que la mejor forma de mantener a la familia y dedicar a los niños es una unión permanente entre una mujer y un hombre. Pero Luis también me reconocerá que ese es el ideal, pero que a la hora de la realidad no son todas las familias así. Hay personas, hay familias que solo vive la mamá, o familias que solo vive el papá, familias que son de otra manera, o que viven con el abuelo, con la abuela, con el tío, con la tía. ¿Esas formas de familia son peores para el niño? Bueno, es que hay que, en la sociedad tenemos, eso siempre pasa. Hay normas que establecemos, porque la ley enseña, o sea, la ley nos define cómo actuemos. Y claro, hay excepciones, y hay que tratarlas, y hay que darles vida y meternarlas, pero al mantener una institución como es, como debe de ser, eso enseña y nos mantiene, o sea, que la mayor gente va a entender cómo hacer las cosas para obtener mayores frutos. Eso no quiere decir que dos homosexuales no puedan tener, adoptar a un niño y que aquello vaya muy bien, y mejor que inclusive que en unos matrimonios. Pero esa es la excepción. La norma, para la mayoría de la gente, es tener un padre y una madre. Y como decía antes, si esto es mi opinión personal, bueno, vamos a ponerlo al voto de la gente. Y lo que mucha gente se pregunta, Pedro Julio, es que la comunidad homosexual, que nació de un movimiento revolucionario, por lo menos el movimiento activista homosexual aquí en la ciudad de Nueva York, en una época del amor libre, dice, ¿por qué tanto empeño en ir hacia la palabra matrimonio cuando se pueden crear otras instituciones similares o parecidas con otro nombre y que no tengan ese daño personal o que no hieran la sensibilidad de todas esas personas que se sienten atacadas, amenazadas o se sienten incómodas con que se le llame matrimonio a lo que tienen dos personas del mismo sexo igual que a lo que tienen ellos, personas heterosexuales? Te contesto y de parte voy a contestar algo que estaba diciendo Luis. El hecho de que hayamos estado haciendo las cosas de tal manera por tantos años no quiere decir que lo estábamos haciendo correctamente. Aquí en nuestro Estado de Derecho hemos corregido muchas injusticias que se han cometido, como el hecho de que aquí en esta nación se consideraba tres quintas partes de ser humano a las personas negras. Aquí se arregló la segregación racial. Aquí se arregló el que las mujeres no tuvieran derecho. Aquí se arregló el que no se pudieran casar matrimonios interraciales que afectan mucho a la comunidad latina. Así que el hecho de que una institución haya estado en el pasado no quiere decir que la vamos a mantener para que otra gente sea excluida de esa institución. Y aquí estamos hablando que claramente es una institución legal. Y ahora contestando tu pregunta, nosotros tenemos una constitución que es clara, que dice que la igual protección de las leyes es para todos. Pero ¿por qué la palabra matrimonio? ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué no llamarlo de otra manera? Bueno, el hecho es que la institución, el nombre que le ha dado el Estado a la institución para proteger a una pareja que decide amarse y comprometerse en una relación de pareja es matrimonio. Esos son los derechos que el Estado otorga a las parejas para que puedan mantener esa relación de familia. Así que si esa es la institución y esa es la igualdad que brinda la ley, pues vamos a llamarlo matrimonio. Tenemos que hacer la excepción, que es matrimonio legal, no es matrimonio religioso. Cada institución religiosa puede mantener sus dogmas y sus preceptos, y sus sacramentos. Como entienda, claro, hay muchas iglesias, y tenemos que reconocerlo también, que ya están reconociendo las uniones entre personas del mismo sexo, como la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, la católica eucarística, entre muchas otras. Así que claramente aquí lo que estamos diciendo es que cada iglesia, como han hecho estas iglesias, que ya aceptan uniones de pareja del mismo sexo, lo hagan, o que otras iglesias, como la católica, que todavía no lo acepta. Y te digo todavía, porque yo sé que al final del tiempo la igualdad legal no tan solo es inevitable, sino que la igualdad social y la justicia social también es inevitable. Y me queda un minuto, y quiero que... le voy a dar la palabra a usted, señor Telles, porque por lo que veo, aquí están de acuerdo ustedes en una cosa, que en el fondo todos quieren darle la mayor protección posible a los niños que viven con cualquier pareja. En el fondo, ¿no sería, desde su punto de vista, de la protección del menor, ¿no sería mejor darle todas esas protecciones denominando a esa pareja matrimonio? No. Y ahora lo que yo quiero dejar claro, que es una opinión basada en datos, en fundamentos. Y qué bueno que me has dado tu tarjeta, porque saliendo de aquí, yo te aseguro que yo voy a recibir hate mail, y tú no vas a recibir ningún hate mail. Claro. ¿Por qué? Porque los que pensamos así, como tú lo decías, y que muchas, por cuestiones religiosas, o por datos que tenemos desde el sentido común, que es la mayoría de la gente todavía en el país, somos atacados. Nos dicen que somos bigots. No, somos bigots. Yo tengo mucho respeto por todos los homosexuales. Pensamos que es la mejor forma de educar a los niños, y defender la libertad religiosa de las personas que pensamos así. Tengo que dejarles saber rápidamente que sí he sido víctima de ataques de violencia, así que no creo que va a ser el único, pero quiero decir que lo más importante es que el amor prevalezca y que el amor nos lleve al próximo paso, que es la igualdad. Pues lo que le recomendamos a nuestra audiencia es que con la dirección de correo electrónico que le hemos dado, lo que hagan no es hate mail, sino que envíen preguntas, más preguntas, para que ustedes dos puedan volver aquí a Pura Política y puedan debatir este tema una vez más, que seguro que va a dar mucho de qué hablar las próximas semanas. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado.